Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Al final los creadores De PlayerUnknown's Battlegrounds Retiran su demanda a los de Fortnite Son los jugadores Los que ganan sin ningún tipo de duda Y es que se termina finalmente Esta corta batalla Legal entre Pug y Fortnite Por los supuestos parecidos Entre ambos videojuegos Los creadores de Pug, ya sabéis que en su día Demandaron a Epic Games por haber creado Fortnite Battle Royale, según Anuncia el medio de comunicación Blumer Esta demanda ha sido retirada Sin dar explicaciones por los primeros No se sabe, por lo tanto Si se ha retirado la demanda por haber llegado A algún acuerdo o simplemente Por tener vistas a perderla O porque ya no quieren disputas legales Otro motivo estaría En que ambos proyectos Aún compartiendo similitudes En la jugabilidad Pertenecen al mismo género Y el desarrollo puede decirse Que es bastante parecido También comparten motor gráfico El Unreal Engine Propiedad de Epic Games, por cierto Además la desarrolladora de Pug Y la de Fortnite Epic Games Son ambas subsidiarias de Tencent Una multinacional asiática Que controla buena parte De la industria de los videojuegos Desde hace años Y por lo tanto La rivalidad Podemos decir que es casi familiar O sea que es que Pensad todo Todo parte del mismo padre Y de la misma madre Es que es flipante Por último Para que veáis Para que os pongáis a hacer una idea Que mucha gente Es que Pug es mejor Es que Fortnite es peor Si es que cada uno Está realizado Para un tipo de público Y Para tener todo el sector cubierto Pug Recordemos Recientemente Es que ha copiado Lo de Fortnite Battle Royale El pase de batalla Y nadie ha dicho nada Algo que utilizó Primero Fortnite Y que según parecía Ha gustado A los desarrolladores De Pug Por lo tanto Fin de la lucha legal Todos amigos Nueva etapa Y Por supuesto Aquí los únicos Que seguimos ganando Somos nosotros Los jugadores Que Ningún proyecto De los dos Se va a ver afectado Ni económicamente Ni por disputas Regales Ni nada por el estilo Lo cual Chapo Enhorabuena A ambas compañías Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!